Que no se acuerda de nada, que me quiere solo a mí Yo solo quiero beber, ya salgamos de aquí Y que agarra que me dice, que quiso pasarla bien Si ella quiere divertirse, que se lea un meme Llegaste anoche a las tres, a las cuatro, a las siete, a las seis Me da igual, yo también voy a pasarla bien Chica mala, mala mala, como no te acuerdas Si en la lista todos lo comentan por golosas Cariñosa, baby Chica mala, sé que me deseas No me importa todo lo que creas Hasta donde hemos llegado Hoy, hoy Tú me pones feliz, tú me pones así Tú me pones feliz Si huele la chica mala, baby Que me pone crazy Cuando te veo, I'm so happy Todo lo que tú tienes me gusta Yo I'm a sweet lady Come to me and kiss me, baby Tú huele la chica mala, baby Contigo quiero una vida entera, baby Yo soy para ti Tú eres para mí Cuando estar acá dentro de la vuelta no me quita Y yo también voy a pasarla bien Chica mala, mala mala, como no te acuerdas Si en la calle todos lo comentan por golosas Cariñosa, baby Chica mala, sé que me deseas No me importa todo lo que creas Hasta donde hemos llegado Hoy, hoy Tú me pones feliz, tú me pones así Hoy Tú me pones feliz Baby, you know I love you so now Baby, come to me, I wanna love you now Tú huele la chica dulce Yo soy tu chocoratito Baby, you know lime Show me what you got, baby Show me what you need, baby Yeah I love you so I need you so Tú eres para mí, baby Yo también voy a pasarla bien Chica mala, mala mala, como no te acuerdas Si en el Insta todos lo comentan por golosas Cariñosa Chica mala, sé que me deseas No me importa todo lo que creas Hasta donde hemos llegado Hoy Tú me pones feliz, tú me pones así Porque tú eres la única que me pone activa Y yo me muero por ti Lip Music Tu guardijos Tú me pones clase, tú me pones fuerza en la empresa Oh baby Suramige Corte Corte Abre as深 parece que yo como no te acercie